Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Caramelo y Escribse a Mollite. ¡Holi! Pues eso, hoy vamos a hacer unas galletitas ahí tofrescas para Navidad, así que vamos allá. ¿Qué necesitamos para hacer las galletitas? Pues mira, necesitamos por aquí, vamos a hacer la medición, vamos a medir el azúcar, la tenemos ya por aquí. Azúcar. Tenemos por aquí un poquito de mantequilla tulipán. No es tulipán, es una marca que no nos ha paro de nada. Repostería, o sea, ¿cómo es esto? Harina para repostería. Eso, harina. Exacto. Y un huevo. Un huevo, puede ser dos, depende de los que seamos, ¿vale? Todo es super easy, ¿vale? Realmente. Lo que pasa es que ahora vamos a poner esto, vamos a encenderlo, ¿vale? Y vamos a empezar a medir las cosas con huecos que no nos vamos a comentar. Yo le he dicho que sabe mejor las cosas si no las medimos, ¿vale? Porque la naturaleza pues es sabia y no tiene meditas exactas, pero ella quiere hacerlo, así que... Es que yo creo que si no lo medimos, puede salir cualquier cosa menos la galleta que estamos buscando, ¿sabes? Entonces, si te quieras acercar para acá con la cámara y luego ya... Vale, acercamos. Plano épico por aquí, ajá. Hola, ¿qué tal? Vale, a ver, voy a coger una cuchara. Sí. Y vamos a empezar a echar de lo que haga falta. La cuchara tiene que ser alguna especial. No, no hace falta, no hace falta. Vale, puede ser de esparto, si queremos. Es que está finito. No puedes hacer un vídeo de cocina tú, ¿eh? Que sí, que sí. A mí me encanta cocinar. Sí, sí, sí. Gente, tengo que decir una cosa, ¿vale? No solo estoy. Tengo que decir una cosa. Llevo mucho, mucho tiempo sin hacer galletas, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevas tú? Pues relativamente poco. Las últimas las hice de miel y quedaron muy ricas. Yo hace muchos años que no lo hago, ¿vale? Para ser exacto, unos 28 cosas así, ¿vale? Pero creo que la magia la tengo, el toque sigo teniendo, así que no preocuparse. Sí, la magia de no medir las cosas. Pero porque ya tengo la mano cogida. Sí, sí, se la he hecho. Un poquito más y ya está. No. Ya está. Más cerca que no. Yo creo que ya está. Vamos por la mitad, vamos por la mitad. Pues entonces mejor hacemos las galletas aquí dentro y lo que sobre lo quedamos aquí en el bol. ¡Qué desastre, de verdad, de niño! Venga, a ver, 235. ¿Cuántos gramos son? 250, ¿vale? Bueno, pues un poquito más. Sí. Ya está, ya. Ya, ya, no, 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 que con tanto no me gusta. Eh, 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 251 gramos. Muy bien, está perfecto. Lo hemos hecho súper bien. Bien, ahora apagamos esto para que no nos pille los 250 de harina. Eso. ¿Vale? Se llama tarar, ¿vale? Aunque ella no lo sabe, pero bueno, son conceptos nueve de principiantes. No pasa nada. Lo volvemos a encender, ¿vale? Ponemos otra cuchara para que esa, porque ya está suciada la harina. Sí. No vamos a ensuciar esto de maquillilla. Esto luego lo lava todo en la bahía, así que no pasa nada. 125 gramos. Por eso, gente, no olvidéis, ¿vale? Que este vídeo es como el que hice hace unos años de yo montando una silla, ¿vale? Es caramelo montando una silla. Realmente era mi padre montando una silla. Pues aquí es caramelo haciendo galletas, pero caramelo no hace las galletas. Solo se las conde, ¿vale? Sí, tal cual. ¿Por qué no me quiere dejar hacerlas? No, luego sí que me tiene que hacer, porque luego tiene que mezclar toda la masa. Que eso es lo que le gusta a él, el condumio. Sí, yo creo, yo le he dicho de amasarlo con la mano, pero no me ha dejado. Sí, no, luego te dejo, venga. Ah, sí, vale. Sí. ¿Me dejas echando a mí? No. Es que estoy intentando quitar esto de la cuchara, pero voy a poner una cucharilla pequeña. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que normalmente cuando está a temperatura ambiente se va más fácil. Pero como no nos ha dado tiempo, la hemos cogido directamente en el frigorífico y está frío. Claro, es que el ambiente está frío, pero normal. Tontísimo, de verdad. Es que no se puede tomar en serio nada. Vale, 42 gramos son 125, así que... Depende del sitio, pero sí. Él es que no lo puede evitar. Depende del sitio. 85, vale. Vale, según mis medidas son unos 120-125 gramos, ¿vale? Sí. No sé lo que dirá el chef por ahí experto que os estáis diciendo. Será eso. Mira, 122, perfecto. Vale, muy bien. Se tiene 3 gramos, pero bueno. Sí, que lo vamos a coger aquí rápidamente. Mira, 125 justos, ¿eh? ¿Lo puedes marcar? Muy bien. Por favor, ¿puedes? Puedo, puedo, puedo marcarlo, puedo. Venga, ¿se guste por acá? Muy bien, ¿se están enfocando? ¿125? Sí, si no lo pintamos luego. Vamos a pensarnos. Sí. Venga, va, pues nada. Eh, esto lo podemos dejar por aquí. Ajá. 125 de azúcar. Vamos a... ¿Qué haces? Planos épicos, coño. ¿Tú no has visto la riñana? Que le haces unos planos épicos azúcar y no se da cuenta. Y él disimula. Te falta calle, ¿eh? Kirsa, te falta calle. Te falta calle, ¿eh? En fin, 125 gramos de azúcar. Ay, ay. Sin marca, ¿eh? Fíjate. Muy bien. Esta no lo has pagado. Ajá, muy bien. Madre mía, fatal, melo, fatal. En fin, vamos a ello. Sí, vamos a ver. Ajá. Has tarado, ¿verdad? ¿Cómo? Que si lo has tarado. ¿Qué hablas? No sabe, no sabe lo concepto. ¿Tarao tú? Eso sí. Todo súper medido y luego ahí con el bote. Es que esto a lo mejor sale, a lo mejor no sale. Vamos a cogerlo con una cucharilla que no nos cuesta. Gente, espero que luego, ¿vale? Me dejen hacer algo, ¿vale? Porque sujetar la cámara, pues, bueno, pues mi canal, ¿sabes? Pero bueno. Por cierto, luego seguramente tengáis, seguramente yo creo que sí, la segunda parte de su canal, ¿vale? Sí. La parte de decorándolas. Mira, mira, mira cuánta azúcar, madre mía. 97 son 125, ¿vale? Ya está, es que no me gusta tanto el azúcar a dos. Ya está, ¿eh? No, no, ya está 110. Suficiente. 120. Ya está. Yo es que soy de seguir la receta. 120. Ya está. ¿Me vas a dejar que hacer las cosas? Sí. Vale. Un huevo, ¿vale? Entonces te voy a meter el huevo y ya tú ahí... ¿Dónde? ¿Qué? Y ya tú ahí amasas y mezclas como de la hora. A mí me interesa la justa, ¿vale? Mientras que yo mezclo, o sea, guardo las cositas, ¿vale? Vale. ¡Tara, tara! Ahí está, tara, muy bien. Esto se va a poner por aquí, la vamos a dejar ya para atrás. Sí. Y todo eso es lo que vas a tener que mezclar con el huevo. Te voy a quitar las cucharas. Y con ese, ¿verdad? Huevo es asco. Vale, vale. ¿Sabes partir un huevo? ¿Sabes estar el huevo? No, no. ¿Cómo se parte, no? No, venga, en serio, te lo digo. Toma, coge la cámara. Dame un segundito. Seguimos esto en la cocina. A ver, gente, vamos a enseñar a este paquete, ¿vale? Cómo se cocina. Venga, a ver. Dale. Tienes que poner el huevo. Eso es. Ahí. Como voy a venir aquí, a mí esta. Dame. A ver si hay algo. Si quieres. Toma. Eso es. Bueno, iba a hacerlo con las manos, pero viendo el huevo me ha dado mucho asco, la verdad. ¿Qué? Yo lo puedo empezar a mover. No, eso no es, eso no es, eso no es. Eso no es para eso. Como le va a dar asco, porque ya sabía yo esto. Es que no me jodas un huevo, ha tirado con las manos. Hombre, es que esto luego lo... ¿Ah, con la batidora? Claro. Muy moderno para mí, ¿no? Claro, es que si no quieres con una cosa, tiene que ser con otra. Pero en mi me la sé, galletas rupestres. Pues con rupestres con las manos. ¿Quieres echarle las manos? No, mejor eso. Ah, punto C, calladito ya. No, con galletas de cable, porque... Cuidado. Tranquilo. Ya está encendida, por eso... Entonces, ahora, despacito, le vas cambiando niveles. Bueno, todavía se la carga. Esto es un moderno, ¿eh? Venga, va. Vamos a ello. Vamos a ver cómo lo hace. Voy a liar una, Kirsa, no hacer que se más se la cámara que le manchan entera. Vale, por ahí te pongo. Pero esto a nivel 1. Ahí, poquito a poco. Pero, ¿esto va a saltar, no? No. Se lo haces despacito. ¡Qué madrón que está cogiendo! Vale, se va a poner todo perdido, ¿eh? Vale, déjamelo. Trae, 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 trae. Es que va a ser igual, ¿no? Venga, trae. Espérate, dale quieto. ¡Era eso! ¡No, no, no! ¡Era! Pero es que esto es así. Cualquier cosa. Vale, ya una. Pero es que esto es imposible. Va a ser todo en el dedo. Por favor. Venga, más, espérate. Me he pagado un bien primer plano. Es que de verdad, no puede ser. Atentos, ¿vale? Chavales, pónganse una mascarilla en la cara, por si acaso. Madre mía. Tranquilo. Mira, mía, 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 mía. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, tengo razón. Tienes que razón. Pero... ¡Melo uno! Doña Kirsa. ¿Sabes lo que pasa? Que una vez que esto ya no sea tan... Sí, sí, sí. Pon tú las cosas que quieras. Que no se puede hacer ahí, punto, vaya. Sí, sí. Mira, mira, mira. ¿Qué? ¿Me vas a hacer fin a casa? Que tengo más años que tú. Es que esto tendría que ser algo más hondo. Ah, sí? No, en serio. Tres, lo dudo. No, pero si te fijas no se me está saliendo, eh. Lo estoy haciendo poquito a poco y no se sale. Vale. Se supone que tiene que quedar como una textura de crema. Pero hay crema yo veo poco, la verdad. Veo más la textura seca. Es que eso de que no lo quieres hacer con las manos, tampoco... No, lo hago con las manos. Venga, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora hay huevos, ahora ya. Venga. Pues espérate, porque ahora las varillas tienen cosas. ¿Quieres darle tú con las manos ahí? No, es peligroso. Y encima ha enchufado. Gente, antes de modificar cualquier cosita, desenchufen, ¿vale? De verdad, este niño de ciudad no se puede con él. No, no, sí. Esto fuera. Parece mentira, pero acaba de quitar el enchufe, ¿vale? De la máquina, porque lo iba a hacer con las manos a la amiga. Pero vamos a ver que no le pasa absolutamente nada. No, no, no. Si se mueve es una varilla, no es... No, no, no. No te va a triturar la mano, vaya. Bueno, el tengo sí. Anda, anda. Una vez que nos hemos lavado bien las manitas, vamos a proceder a la amasación, ¿vale? La amasación. Pero todo, tened bien las manos limpias, ¿vale? Si las niñas cortitas, porque si no se va a parecer un poco... Cuando mío. Ay, qué asco, ¿no? Asco. Bueno, no pasa nada. Mira, mira, amasamos. Bueno, sí, mira, queda un poco de textura así como cremita. Uh, qué rica cremita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uy, pues mira, ya huele bien. Me recuerda mucho a los batidos de gimnasio. A los batidos de gimnasio. Sí, sí. El oloma me ha recordado mucho eso, ¿verdad? Mira, mira, mira. Ole. Así es posible no tengáis ni anillos, ni nada, o pulseras, ¿vale? Porque se pueden ensuciar o incluso se te pueden caer y luego te las comes. Hombre, no creo, también te digo. Y luego, como le debo una galleta... Pero sí que es verdad que amasar con las manos es mejor hacerlo sin... Sin cositas. Sin cositas en las manos. Porque tú imagínate que si ahora mismo se me cambia la pulsera esta, le doy esto luego a la abuela y la abuela pues se parte dos dientes, ¿qué le queda? No piensa las cosas que dice. ¿Qué tal va? No sé cómo va el plano. No, el plano perfecto, la tesura, ¿qué tal? Mira, mira, cambia el plano, es más épico. Oh, Dios, uh. Dios, madre mía. Bueno, se me han quedado pegados los dedos, eso es una buena señal. Pero se queda una pastosa. Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Tú crees que de eso se va a poder sacar? Porque yo veo mucha miga ahí. Sí, 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 sí. ¿Tú crees que tiene consistencia? Que sí, que sí. De aquí te puedo hacer la forma que tú quieras, vamos. Vale, vale. Si tú lo dices. Sí. Igual habría falta un poco más de harina, ¿eh? ¿Harina? Sí. O no sé yo qué decirte. Huele bien, ¿no? Bueno, huele a mantequilla, la verdad. Claro. Oh. Ahí, atiende, atiende. Está quedando muy bien, ¿eh? Sí. Yo no sé cuánto hay que amasarla, pero yo creo que esto ya tiene muy buena pinta. Sí. La verdad. Sí, sí, sí. Qué buena pinta. Eso sí, ¿esto para cuántas personas, eh, dices? Esto, pues te dan unas 20, 25 galletas ponía. Bueno, pero resulta muy... Vale. Está bien, entonces. Sí. Eso y luego vamos a hacer formita. Ah, mira, se hace más. ¿Ves? Ahora sí está masa, masa. Hombre, por supuesto. Quiero saber que estaba haciendo un poco ahí, ¿sabes? Que tenemos que... Mira, mira, mira qué bonito. Dios, adiós la masa. Vale, gente, yo hace muchos años, como he dicho al principio, que no hago yetas, pero bueno, me recuerda mucho a mis tiempos, ¿vale? Lo que trabajaba como repostero para una empresa muy conocida que nunca existió. Bueno, no me enfoques, hombre, que entonces no puedo pensar. Yo no puedo inventar cosas, hombre. Vale, pues perfecto, ya está. Vale, yo creo que está bien. Sí, genial. Vale. Vale, pues eso lo podemos dejar ya por ahí. Vamos a poner esto en su sitio, trípode, ¿vale? Y pues ya está. ¿Cómo que ya está? No, no, me refiero que ya está la masa. Ah, bueno. Ahora lo que tenemos que hacer... Vale, no hemos seguido ninguna de las instrucciones que ponía en la república. Porque no hace falta todo dicho. O sea, literal, que hemos cogido todo lo que ponía y nos hemos puesto a meter cosas. Tira, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues ponía, batimos la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema, añadimos el huevo y mezclamos. Nada. No hemos hecho absolutamente nada de eso, ¿vale? No hace falta. Después dice que envolvemos en un papel film y lo dejamos 30 minutos. Tampoco hace falta. Pasado ese tiempo, extendemos las masas entre los ojos de papel de hornear usando rodillos. Eso sí. Sí, sí, eso sí. Eso sí. Para que las galletas no pierdan forma, llevamos las masas extendidas al congelador por unos 10 minutos. Y eso sí que lo vamos a tener que hacer, 100%. Vale, pues vamos a hacerlo, gente... Hombre, lo delantero también. Vamos a poner todo esto ahora mismo sobre una bandejita, sobre un papel film, ¿no? Vamos a hacer todo lo que pone aquí para no cargarnos la masa y pues ya estaría. Mira, qué bien, gente. Mira qué pedazo de masinas. Sí, la verdad es que súper bien, enségalas, enségalas. La enseñó, enségalo. Mírcala ahí. Mira, mira. Toma. Pues eso, vamos a hacer que se enfríe y demás y volvemos ahora mismo. Venga. Han pasado unos 20, 25, 40 minutos. Sí, bueno, ya, inventate. Han pasado unos 15 minutillos, ¿vale? Más que suficiente, no sé por qué mirar de arriba. Han pasado unos 15 minutos. Suficiente. Ya está ahí la masa lista para poder amasarse y poder dar forma. Así que tenemos forma, pues, de lo que queramos, ¿vale? Ponlo tú ahí. Espera, espera. Todavía no lo has dicho, que lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en este papel de horno, ¿vale? Lo tenemos que amasar y alisar, ponerlo otro papel de horno encima y nos lo tenemos que llevar al congelador 10 minutos. 10 minutos no es nada. Así que no pasa nada. Vale. Lo dicho. Paso a explicar, ¿vale? Esto es papel de horno. Ponemos justo encima la masa, la alisamos un poquito, ¿vale? Porque si no, tú imagínate, un señor galletón de 2 kilos de peso, ¿vale? Pues, amigos. Que más de uno se lo comía, ¿eh? Sí. Y la galleta también. Por eso, tenemos que amasarlo lo más que podamos, ¿vale? Y aplastarlo, ¿vale? Para que ya... Bueno, yo creo que... Vé, tiene que ayudarla. Tenemos por aquí. Sí. ¿Vale? Entonces empezamos a literalmente amasar hasta que nos quede más o menos del tamaño de lo que sería una galleta de grosor, ¿vale? Sí. Vamos un poquito a poco. Se va a ir un poco, claro, se va pegando, entonces hay que ir despegándolo un poquito. Claro, claro. Es que cuando tienes la razón... Son las palabras. Sí. Mira, más o menos, ¿ves? Esto lo tendríamos por aquí. ¿Ves este grosor? Sí. Yo creo que está bien, ¿no? Sí, un señor galletón. Una galleta. Entonces, tendríamos que esto aquí, ¿vale? Y tendríamos que aplastar un poquito más quizás para sacar toda la masa de por aquí. Al revés. Ahí, muy bien, muy bien. Ahí, amasamos. Ahí está, y con fuerza, ¿vale? Que se note que no hay miseria y que comemos bien en casa. Vámonos. Y vamos alisando un poquito, que nos vaya quedando más o menos dentro de lo posible todo igual, ¿vale? Claro, no queremos galletas que parezcan ahí un poco chipsahoy, ¿vale? Un poco ahí amorfillas. A ver, amorfillas, a ver cómo han quedado. Uy, eso está estupendo, está divino. Está divino, ¿verdad? Eso está estupendo. Lo hemos hecho genial. Sí, la verdad es que he trabajado lo que te cagas y que hagas eso de mis padres, a mi madre, a todo el equipo por haber estado conmigo apoyándome todos estos años. Vale, y ahora esto que tenemos por aquí lo vamos a intentar llevar al congelador, ¿vale? Sí. Y después de 10 minutos lo sacamos y vemos cómo ha quedado. Una vez que hemos hecho esto, ¿vale? Tenemos que esperar unos 10 minutillos en el congelador para que se ponga ahí bien frío, ¿vale? Porque me preguntaréis, caramelo, ¿por qué hay que ponerlo en el congelador? Porque si no, luego no se le podrá dar la forma, ¿vale? Yo pensaba que no, que solo con enfriarla 10, 15, 20 minutos, media hora, 40 minutos, en la nevera era suficiente, pero no. Hay que esperar unos minutillos más, así que ya han pasado unos minutillos para ser exactos unos 11 o 12 minutos, así que esperemos que esté esto listo eucalisto. Listo eucalisto. Vale, está bastante así a primera vista más con forma de una masa y conla, la verdad, no me voy a cañaros. Ahora tenemos por aquí todo esto. ¿Cómo ve? Una masita, está bien fresquita, va a dar gusto a tocarla, la verdad. Sí. Y bueno, pues ahora le vamos a retirar uno de los dos. Ahora es fuerte, ahora se explota. No, hombre, esto, ¿qué le va a pasar? Vale, y con ese ya vamos a trabajar, ¿vale? Vamos a darle candela. Bueno, tenemos por aquí un montón de cositas de conforma, ¿vale? Sí, mira, lo pienso bien, tranquilo. Ahora le enfocaré aquí abajo. Tenemos un montón de salmitas y tal. Voy haciendo simplemente ya, ¿no? En plan... Sí, pero intenta optimizar el tamaño, ¿vale? Eso, optimicemos el espacio. El espacio, a ver si vas a escapar. Sí, no te preocupes. Ahí. Vale, y claro. Toma el espacio. Esa es. Ya está, ¿no? Solamente esto. Sí, lo coge y... Bueno. Vaya. Vaya, por Dios. ¿Ya la has liado? Esto tenía que haber estado un poco con harina, ¿eh? Es que no, es que eres muy bruto. Vaya, por Dios. Vamos a ver. Trae para acá. Trae, eh, mames. No hagas eso, que todavía se puede salvar. Bestia. Es que es muy bruto. Es que este hombre es muy bruto. Cualquier cosa que le digo a C, cualquier cosa que le digo a C, cualquier cosa que le digo a C. Vamos a ver. A ver, mira, literalmente está haciendo lo que estaba haciendo yo. Lo estoy haciendo despacito. Claro, claro. No le estamos pegando a golpe. Porque así se abre más rápido. Vamos ya. Mira, que bonito. Sí, muy bonito, la verdad. Yo creo que hay que echar la harina a eso. El problema de todo es a la harina. Mucho más harina. Pero ya, ¿sí que puede echar la harina? ¿Cómo que no? Que ya la masa está hecha, ya está terminado. Sí, digo esto, para que no se quede ahí. Ah, esto. Claro. Ay, no se entera. ¿Por qué quieres mojarlo en harina y echarlo? Pues un poquito estaría bien. Venga, pues ponemos un cuenco. Toma. Es que de verdad no puede ser. Lo tengo consentido, ¿sabes? Llevo todo diciendo, esta es la harina, harina. Lo que sea. O sea, si te viene ya. Y al final, mira, mira. ¡Hole! Toma la harinita. Venga, hija. Mira, lo hago yo, lo hago yo. Dame un segundito. Enfocame a ti, corre. Voy. ¿No puedo estar atento? Hombre, pues sí. Vale, hemos hecho el arbolito y ha salido muy bien, ¿vale? Venga. Vamos a ver cómo le queda en este caso esta Maggie Simpson, ¿vale? Maggie Simpson, que es una estrella fugaz. Enséñala bien. Ahora la verás. Si van a flipar con la pedazo de forma que voy a darle aquí. Venga. Vale, vamos a ver aquí. Le ajusto acá, ¿vale? Atentos, guachos. Atentos todos. Claro, mira, ¿ves? El toque. El toque. Mira, 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 mira. Dios. Bonito. Venga, no queremos más estrellas. Vamos a por la campana, ¿vale? Campanita. Así, bonito. Campanita del lugar. Ahí está, muy bien. Campanita. Mojamos, mojamos. Bueno, mojamos no. Humedecemos, rebrandecemos un poco la harina, ¿vale? Así. Una vez que ya está listo, ahora sí. En realidad yo creo que lo de la harina no está haciendo mucho problema. Que sí. Tú cállate. Tú no lo sabes. Vale, vale. Mira, hacemos así un poquito. Cállate que no enfoca ahora. Ya está. Mira, vas a decir que no funciona. No funciona. Pero eso lo puedes sacar ahí ahora. Por supuesto, pero lo dejemos ir mientras. Vamos a coger ahora a un señor con un saco y un gorro, ¿vale? Yo creo que, claro, es que yo creo que lo hemos hecho mal a este, ¿no? Tiene dos formas. No, tiene que ser por la parte de cuchilla. Sí, yo creo que también, la verdad. Diga, a ver si está atenta mi chef. Sí, será eso. Porque chef Melo nunca falla. Si dice que hace falta harina. Esa no la saca de ahí porque no sabe. Que no, que eso está ahí bien. No hace falta. Es para un poco de sorpresa para luego. Sí, sí. Ahí estamos. Mira, 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 mira. ¿Qué dices? ¿Que se va a quedar pegado o no? Yo creo que no. Perfecto. Venga, siguiente. A ver, a ver. Espera, vamos a poner esto. Un poquito más. Un poquito más. Ahí está. Y ahora te digo el truco. Ese es el truco. El truquito. Sí, yo lo sabía. Claro que sí. Bueno. ¿Quieres hacer unas cuantas? Sí, hombre, claro. Digo yo. Más que nada porque esto no lo vas a saber sacar de aquí. Perdona, sí que voy a saber, ¿vale? Pero bueno. Sí. Venga, también tendrás que hacer tú algo en el vídeo, la verdad. Ya sacar esto de por aquí. Estas las podemos ir poniendo quizás en otro, ¿no? O sea, vamos a poner esto que estaba por encima. Vamos a poner por aquí. Y vamos a ir poniendo el resultado, ¿no? Sí, ajá. ¿Por aquí? Sí, sí. Más que nada para luego poder ponerlo en el horno ahí bien. Que por cierto, lo que tengo es ponerlo en el horno. Tendremos que encender el horno porque... No, lo que voy a coger es esto. Para poner esto ya en el pan. Uy, qué chica más explicada, la verdad. Vamos, un poquito. No ha tenido tiempo los 10 minutos como está aquí esperando, ¿no? No, ahora no es que no. No ha tenido otra cosilla. Eso. Lo ponemos por aquí. Cerramos el horno. Cerramos y seguimos amasando, venga. Y continuamos. Vamos a ir. No me he dejado tranquila. Vale, ponemos esto por aquí. Uy, qué bien, ¿eh? Bonito. Que se vea bien. Ay, muy bien. Quitándolo de alrededor. Eso es. Qué bonita galleta. Oye, cómo huele. Sí, sí. Madre mía, las galletitas de mantequilla. Y este está un poquito más consistente, Gabriel. Ese parece que ha quedado como muy raro, ¿no? Os dais cuenta, ¿no, gente? Lo que quiero hacer con mis trabajos. ¿Os lo hacéis otra vez? No, no, ¿qué coño me ha... Es asaí, hombre, me ha quitado mi algo. Es que... Mira, no, en serio, que esto no va a salir bien. Uy, va. Oye, no. Ey, va. Qué mala suerte. No, no me lo rompas. Ay, va. ¿Cuál está más consistente, dice? Perdón. Tonto eres. Mira, la marca del dedo. Qué mala persona. Se le acaba la marca del dedo. Qué mala persona. ¡Melo! ¿Qué? Pero vamos a ver. No me lo rompas. Que nos lo rompó. Eres bobo. Estás desquieto, hombre. Que luego no voy a tener hueco para hacerle nada. Venga, vamos allá. Esa, eh, Maribel. Ahí estamos. ¿Ves cómo que sí que hace falta? Bueno, como el oso no me ha necesitado todavía, lo quedamos para ir, ¿vale? El oso no es necesario todavía, ¿vale? Lo dejamos un poco de la harina. Y bueno, el oso que descanse, ¿vale? Que no cabe. Que sí que cabe. Dame tiempo. Gente, he hecho un nuevo árbol de Navidad, ¿vale? Ahí está. He hecho mi obra, ¿vale? He hecho un árbol de Navidad. En este caso, digamos que se me han caído las bolas de coco, ¿vale? Porque es una palmera. Como veis, la palmera se ha quedado sin árboles. Bueno, sin hojas. Pero bueno, los cocos siguen abajo. Así que la palmera sigue viva. Y si la palmera sigue viva es que tenemos un nuevo árbol. No voy a hacer más. Una vez que tenemos ya todas las figuritas y todas las cosas hechas y en resumen tenemos todo el tema de la masa aprovechada, quedaría meterlo al horno unos... Bueno, para empezar, el horno hay que precalentarlo entre 10 y 12 minutos a 180 grados, ¿vale? Para luego meterlos aquí para que se vaya horneando. Y después de hornearnos, o sea, hornearlos a decorar. ¡Suscríbete al canal! Ya ha pasado unos 10-15 minutillos desde que todo esto ha empezado. Haberis que hay un pequeño time-lapse, ¿vale? Madre mía, la gafa, todo en pañá. Claro, de eso tienes que apagarlo primero. ¿Para qué no hace falta? No, 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 apaga primero, espera. Que si no te quemas. La quemas. Ya pensé que esto es un coger arroz que la apaga y se va al final. Ok, doki. Lo tenemos por aquí, bonito. ¡Ode, ode, los caracoles! Y mire que bonito, ¿eh? Que bien ha quedado esta palmera, gente. Mira, ¿ves? Los arbolitos de alrededor se han ido acercando. Porque claro, le faltaban las hojitas. Sí. Mira el oso, ¡ay, el oso! Vale, vamos a pegar esto por aquí. Sí. Es girar la rueda hasta el medio, ¿vale? Ahí estamos. Y la de los grado igual se meten para dentro. ¿Los ojos? De acá atrás, sí. ¡Ay, pues muy bien, oye! Vale, pues mira, vamos a ver cómo está esto. ¡Uf! Madre mía, a quién quisiera tocarla, ¿eh? Oye, huelen de maravilla, ¿eh? Huelen bastante bien, la verdad, ¿no ves, cañeros? Sí, sí, sí. ¿Están calentitos? Como veis, hay algunas que se han hecho un poquito más que otras, ¿vale? Y esas se han hecho bastante. Sí, pero que la mostré más finita. Más cerca del fuego en sí y aparte que serían más finitas. Porque si ves, esa, por ejemplo, es muy finita. Entonces, ahora... ¡Oh, madre mía, cómo aletea, ¿eh? Se la rompe. No, hombre, no. Eso para corte. Bueno, pues... Vale, pues ahora viene el tema de decoración, que eso va a ser en el canal de Kirsa, así que lo tenéis abajo en la descripción. Si queréis ver cómo decoramos esta palmera y todos los demás, lo dejamos en el canal de Kirsa, que acabáis en la descripción. ¡Un placer! ¡Y adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!